Un verdadero viacrucis vive en los familiares de Luis Castro Abril, asesinado el pasado domingo en Bello Horizonte, ya que el obsiso de 18 años no cuenta con ningún documento de identidad. Su madre falleció hace tres años y su padre no lo registró, lo que dificulta las labores de identificación por parte de medicina legal. Lamentablemente Luis Castro Abril fue asesinado el día 21 de mayo, el domingo, lamentablemente, y el muchacho lamentablemente, el pelado, que es hermano mío de crianza, pues no tenía documentos, ni registro, ni nada, ni cédula, y ya él era mayor de edad, tenía 19 años, los había acabado de cumplir el 8 de abril. Entonces, por esa manera nosotros tampoco sabíamos que él no tenía documentos, hasta ahora nos enteramos, porque si nosotros hubiésemos sabido esa situación, pues lo hubiésemos presionado para que sacara su documentación, porque obviamente medicina legal no es que él no nos quiera entregar el cuerpo, porque ellos tienen, les piden pues sus requisitos y sus cosas, y tienen que trabajar con sus normas y sus cosas, ¿sí me entienden? Pero le pedimos a ellos encarecidamente que no sean los tres meses que ellos nos están pidiendo, nosotros que esperemos para la prueba del ADN, si nos pueden agilizar un poco más las cosas para que nosotros podamos darle su cristiana sepultura a él, porque allá estamos todos, la familia, la gente del barrio, sus abuelos, lamentablemente la madre de él falleció, y pues cuando falleció la mamá de él, pues ese pelado, no sé, se alejó un poco de acá, de los hermanos, de acá, y él casi no bajaba, y por eso no sabíamos que él no tenía documentos, ¿sí? Acá está la familia que vienen de otros pueblos, de otras partes, son de escasos recursos, hubo gente que no pudo venir porque en realidad no tenían cómo venirse para los pasajes, y es la triste realidad, lo decimos. Bueno, ¿tu familiar lo registró el papá y la mamá, o definitivamente él no tiene ninguna clase de registro civil? Pues él estudió con nosotros en el Colegio de Horizonte, él estudió, pero con los apellidos, no sé qué problema hay con los apellidos del papá, con la mamá, que él no sale registrado, pero él sí estudió con nosotros en el Colegio de Horizonte, ¿sí? Entonces no sé por qué ahora no le sale papeles y eso, no sé, pero él sí estudió en el Colegio de Horizonte y no sé por qué ahora no le sale registro, ¿sí? Y él no tenía documentación, pero pedimos eso, o sea que medicina legal, ellos tienen toda la razón porque ellos, es los requisitos que les piden, y pues ellos no, una persona sin identificación, sin nada, es como, o sea, no existe, ¿sí? Y entendemos ese caso, pero también pedimos aceleración para las cosas porque no podemos esperar, pues tres meses de, para que esperen, para esperar las pruebas de ADN en tres meses no podemos porque somos de escasos recursos todos y hubo gente que vino de otras partes y no tienen, o sea, para la estadía, para las cosas y, ¿me entiendes? ¿El papá de él lo registró? ¿Él tiene, él sabe si él tenía los apellidos paternos? Este, tengo entendido que lo registró fue la mamá porque el papá tenía como un problema en la cédula y lo, y lo, lo registró fue la mamá a él, pero no le sale, no sale ahora ni con registro ni de la mamá, ni con apellido de la mamá ni del papá, pero sí fue registrado cuando pequeño y él estudió en el colegio también, en el colegio de Horizonte, y si estudia, y si estudió, pues, tuvo que haber tenido registro. Él era, en vida era Luis Castro Abril, era un pelado que se dedicaba a la venta de frutas en una carretilla, en ciclotas, eso que tienen atrás los zorritos, y él vendía verduras, vendía frutas, vendía mamones, vendía pescado, lo que, lo que come es que, lo, lo que, lo que saliera. Era trabajador así, vendedor ambulante. ¿Qué sabes de las circunstancias en que fue asesinado tu familiar? Bueno, este, allá se comenta, allá en el barrio donde él residía, que él estaba departiendo con unos amigos y la cosa, y unos manes, no sé, sin mediar palabra bajaron y, pues, le dispararon, eso es lo que se comenta allá, entonces, este, también pedimos que se esclarezca eso, porque él era un pelado que en el barrio, pues, él no se metía con nadie y todo el mundo por allá, pues, está sorprendido por esta situación que está pasando, por la manera en que lo asesinaron, porque él siempre fue un pelado trabajador, y por allá, pues, la gente lo quería mucho a él. Una vez entreguen el cadáver o el cuerpo, ¿quiénes se van a hacer cargo de su sepultura? Pues, nosotros, allá, la familia, los abuelos, hubieron personas que, por eso le pedimos a Medicina Legal y, o sea, a cualquier organización del Estado que nos pueda ayudar a acelerar el proceso, porque vinieron familiares de él, de abuelos de otras partes y son de escarzos recursos, y allá está como quien dice el velorio, o sea, la mesa allá sola, están velando como a nadie allá, como un fantasma, están en el pocos familiares, no hay plata, usted sabe que, o sea, que eso es muy demorado, y hay muchísima gente allá que viene de otras partes, y no se puede esperar los meses que Medicina Legal, pues, pide para la prueba de ADN, que dice que son tres meses que hay que esperar, y no se puede esperar ese tiempo. Evita el robo de tu vehículo, en GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24-7, alarmas con sensor de proximidad, con la vista, sencilla, todas con encendido a distancia, cámaras de seguridad, Sistema de bloqueo central para puertas de carros, Llámanos, 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, Los Caciques.